En un homenaje al cantante canadiense Paul Anka, José Alfredo Fuentes interpretó medley de sus mejores éxitos en inglés y sorprendió con la versión de la canción My Way. En un homenaje al cantante canadiense Paul Anka, José Alfredo Fuentes interpretó medley de sus mejores éxitos en inglés. En un homenaje al cantante canadiense Paul Anka, José Alfredo Fuentes interpretó medley de sus mejores éxitos en inglés.